hola amigas que tal como están bienvenidas a mi canal y muchísimas gracias por estar aquí si eres nueva bienvenida mi nombre es Roxy y hoy en este vídeo nos vamos a ir de compras a una vintage market y es como un estilo marqueta amigas tienen muchos puestos de decoración para el hogar también tienen ropa velas y también como puestos de comida el año pasado ya me las llevé una vez chicas y me gustó mucho que este año decidí ir de nuevo ya que regresemos amigas pues les voy a enseñar qué compré y bueno chicas pues ojalá les guste este vídeo se distraen aquí conmigo un ratito y pues sin nada más que decir vámonos a la vintage market y bueno amigas pues hemos llegado aquí a este evento que se llama vintage market days fue ubicado en una ciudad cercana de las vegas aquí es downtown summerland que es un mall pero aquí este evento fue como cerquitas del parqueadero al aire libre estaba muy hermoso chicas como pueden ver pues tenían aquí un arreglo muy lindo con el sign de vintage market days el clima estaba muy bonito estaba haciendo calor pero a la vez como que estaba fresco también porque el aire si estaba todavía como un poquito frío pero muy lindo chicas estaba lloviendo para todos los lados no sabía ni por dónde empezar pero lo que hice fue darle toda la vuelta a la marketa y luego regresé a los puestos que me gustaron más y también pensar muy bien chicas en lo que me quería comprar y miren amigas este jarroncito yo ya lo tengo nada más que yo lo conseguí en una tienda de segunda aquí amigas estaba mucho más caro pero hermoso eso sí amigas también mire esa tetera de cobre que nada más la mire así súper rápido pero mire esta otra chicas que me encantó al final del vídeo les voy a decir si me la compré o no ustedes qué piensan me la compré o no ahí díganme los comentarios chicas eso sí las cosas están un poquito más caras pero es porque es un evento así como de cosas antiguas cosas que la gente colecciona cosas que no te encuentras en las tiendas que normalmente va uno verdad como les comento el año pasado fui a este evento pero el año pasado siento que había menos cosas este año como que se vinieron más venders o pues la gente que pone los puestos y pues tenían más cosas muy lindas chicas qué está amigas aquí también tenían puestos de velas este el año pasado no había tantos puestos así de velas al menos yo no me di cuenta de tantos pero este año había este puesto que tenían unas velas de postres como si parecían como si fueran de verdad la verdad cuando yo los vi así parecía que eran pastelitos de verdad pero luego me di cuenta que no que eran velas pero estaban muy hermosas y aquí también tenían este puesto que el año pasado también estaba aquí que son cositas así bien naturales para la piel para el rostro para las manos y pues este otro puesto disculpen que no les grabé más chicas pero también quería pues disfrutar el día verdad aquí andaba con mi hija y pues nos la pasamos muy bonito yo y ella en un momento pues ya vamos a regresar de nuevo a casita para yo enseñarles las cosas que me compré aquí bueno hermosas pues ya regresamos a casita que les pareció vintage market verdad que está súper padre y hay tantas cosas porque ver bueno amigas pues les voy a hacer el haul pero antes de hacerles este haul quiero agradecer a lilly silk por colaborar conmigo en esta porción del vídeo y bueno amigas pues déjenles explico un poquito de lilly silk y de qué se trata esta compañía lilly silk es una compañía de 100% seda donde vende ropa muy hermosa de alta calidad y muy elegante también tienen ropa para la cama accesorios y muchas cosas más amigas también lilly silk fabrica sus productos usando seda hecha de materiales premium 100% naturales como la seda de morera que es una seda mucho más consciente con el medio ambiente ya que los árboles de morera utiliza mucho menos agua que inclusive el algodón y lilly silk también es una compañía de zero waste lo cual quiere decir que la tela que les va sobrando lo usan para producir diferentes cosas como las que les voy a enseñar más adelante y bueno amigas pues aquí les estoy mostrando cómo venía mi camisa empaquetada está súper linda chicas yo súper contenta cuando la recibí si se fijan son como muy detallistas en su empaque estaba todo muy bonito empaquetado les voy a enseñar una toma así de más cerca para que aprecien mejor la camisa y la puedan ver ya puesta pero bueno amigas si les gustaría a ustedes comprarse algo de seda la verdad que se los recomiendo tienen cosas muy lindas en su website y pues bueno aquí les enseño la toma ya más de cerca miren amigas yo escogí esta camisa porque creo que esta pieza va a ser una staple en mi closet se mira súper linda así como casual pero a la vez siento que esta camisa también le voy a sacar mucho provecho porque la puedo usar de mil maneras con unos pantalones negros de vestir este pues es muy versátil esta pieza chicas me va a durar por mucho tiempo creo que es así como muy fina la seda se siente muy bonito así en la piel muy cómoda también está fresca no me siento así como que me está sofocando ni nada no les gusta así como suelta del lado también la pueden fajar un poquito más y se ve súper linda también así esto depende de tu estilo como te gusta hacer los looks pero creo que está muy hermosa esta pieza yo estoy muy contenta chicas y bueno amigas pues también en estos paquetitos venían estas fundas de seda en color ivory o es como un blanco verdad un color blanco así cremita y miren nada más amigas miren nada más la calidad de esta funda hermosa se ve súper linda amigas estoy muy emocionada chicas porque yo nunca he tenido una funda de seda para dormir así en ella he escuchado que es muy bueno para la piel y para el cabello es muy bueno para el cutis y también es antibacterial que eso es un plus y bueno déjate las enseño adentro de la almohada también y miren amigas así se ve adentro de la almohada poco no está hermosa yo estoy bien emocionada yo agarré en la medida estándar y pues se ve muy linda chicas no sé si voy a poner las dos en mi cama o si le voy a dar una funda a mi hija más grande para que ella también pues la use y es muy bueno para ella y pues ya va a cumplir 18 años chicas así que es muy bueno también para su cutis y que ella desde un comienzo pues de una temprana edad que empieza a usar este fundas de seda y pues bueno chicas también les voy a abrir otros paquetitos que ellos me mandaron vamos a ver qué es creo aquí dice que es una antifaz no la abierto aquí les voy a abrir con ustedes y vean amigas así es el antifaz está muy bonito tiene acá atrás para ajustarlo y si lo quiere hacer más pequeño o más grande pero super emocionada de probar esto también porque yo nunca he tenido un antifaz y menos de seda amigas así que imagínense super feliz este es el último paquetito que ellos me mandaron que creo que son unas ligas para el cabello si aquí dice atrás que son las ligas y miren así viene miren les digo que son muy detallistas en común vienen empaquetadas las cosas y también lo pedí en este color hermoso color así como rosita que padre usar también seda para el cabello para que pues no se maltrate tu cabello es lo mejor que puede usar uno para el cabello amigas pero pues la calidad cuesta chicas pues más si es seda verdad muy emocionada también de probar estas ligas para el cabello bajo la descripción les voy a dejar un descuento que ellos me dieron para ustedes y bueno chicas pues también los enlaces de las cositas que yo recibí si les gusta esta camisa ahí abajito también se las voy a dejar y pues bueno muchas gracias a Lili por colaborar conmigo y patrocinar esta porción del vídeo y bueno amigas pues ahora les voy a enseñar las cositas que yo me compré en vintage market que son unas cuantas cosas amigas no compré mucho recuerden que les estoy diciendo que pues quiero ser más selectiva en las cosas que compro primero amigas que me enamoró fue esta tetera hermosa en color cobre es una tetera así pequeñita chicas miren es una miniatura y ay no se me hizo bien bonita le di toda la vuelta a la marqueta para así yo ver todo y luego ya volver a escoger las cosas que de verdad me llenaron hacia el ojo y volver por ellas si es que todavía estaban porque había mucha gente como vieron en el vídeo y si haces eso pues corre ese riesgo de que alguien se lo compre pero bueno lo bueno que todavía estaba ahí cuando regresé y pues encantada con esta tetera chicas creo que la voy a usar pues todo el año no pasan de moda estas teteras así en cobre son muy bonitas con muchos estilos y a mí me encantó cuando la vi dije no esa me encanta y también amigas estas toallas de mano servilletas como ustedes las llamen están hermosísimas chicas ay no se me hicieron tan lindas esta miren qué bonita los detalles que tiene me gustaron para decorar con ellas en verano y creo que las voy a poner en mi estación de café o si no en la cocina pero yo creo que mejor las voy a poner en la estación de café porque están muy bonitas amigas y se me hacen tan hermosas las florecitas así en color amarillo y esta otra así en color amarillo pero no es un amarillo así como muy fuerte es más bajito y bueno chicas pues estas costaron 12 dólares cada una amigas también ahí me compré este florero que se me hace súper lindo amigas no recuerdo cuánto me lo dio la señora porque muchas cosas no tenían precio creo que salió como 10 dólares no recuerdo muy bien amigas pero se me hizo tan bonito yo le puse estas flores para que vieran ustedes cómo se pueden ver ese tipo de floreros yo sé que pues no pueden comprar este exacto pero yo he mirado uno más o menos similar en no sé cuál tienda si la encuentro amigas se los pongo en la descripción pero está muy lindo miren yo les puse estas flores blancas que estos las compré en TJ Maxx estas flores parecen como si fueran naturales pero no son amigas están muy bonitas miren muy bonito el florero muy delicado y bueno amigos pues lo último que tengo por mostrarles es esta vela esta velita se la compré a mi hija ella pues andaba allí conmigo y a ella le gustó mucho no creo que la vaya a prender ella la compró nada más para decorar con ella pero es un un angelito miren está muy bonito es como un color gris gris azulado está muy lindo miren está muy lindo este creo que costó 25 migas y estaba un poquito caro pero pues está muy hermoso y bueno amigas pues hemos llegado al final del vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más ojalá y hayan disfrutado de este vídeo cuéntame en los comentarios que les gustó de vintage market que se fueran comprado ustedes y bueno chicas pues no se olviden de visitar el website de lily seo que muchísimas gracias a lily seo que no por haber colaborado conmigo en este vídeo y bueno chicas pues si dios quiere nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho adiós